Pensaba, pueden imaginarse más o menos cómo va a estar el cara a cara que enseguida vamos a ver. Estos son los siete eliminados de protagonistas de novela discutiendo acerca de ese amenazado. Gracias chicos por haber estado aquí. Un placer para mí estar con ustedes. Vamos de inmediato al estudio con Haroldo a ver ese último cara a cara de hoy. Adelante. Cierra, Rangel, por favor. ¿Quién es tu amenazado? Luisana. Bueno, Luisana, te levanto porque quiero decirle dos cositas. Bueno, una es que, bueno, ya estamos en la competencia y a veces para que las luces de la ciudad se vean es necesario que se apague la del suave. Y bueno, mi ilusión también es ser protagonista de esto. Y la segunda cosita es que cuando me vaya a acercar a ti, de repente yo sé que yo soy infernal y soy terrible. Y a veces cuando te echo broma, pues sé que algunas veces te molesta. Quiero que sepas que no te lo hago con ninguna mala intención, que todo es con cariño. Y bueno, sí creo en la amistad y tú sabes, como dijimos al obvio forever, y la amistad es la flor del tiempo y el fruto de la eternidad. Y bueno, tú sabes que, amiga, esto es una competencia y pues aquí estamos, ¿no? Para encima. Bueno, mañana, yo tengo muchas cosas que decirte también, ¿no? Pero yo también estoy de acuerdo, aunque ya llegó la hora. Y cualquiera de las dos tiene que llegar al final. Pero, qué bueno. Qué bueno porque, de lo bueno poco y, pa'lante, como dices tú, pa'lante, que gane la mejor. Sí, pa'lante como el elefante. Nada que sí. Muy bien. El tercer participante, Rodolfo, que fue la puntuación más alta de la prueba de actuación y quien decide en caso de empate. Muy bien, este, mi amenazado es Bambán. Bambán. Mira, Bambán, te amenazo por las mismas razones que tú me amenazaste a mí. Creo que hemos venido competiendo desde hace casi tres meses y una competencia muy sana, ¿no? Pero llegó el momento, como quien dice, la verdad, yo también quiero ganar esto. Yo también me he forzado al igual que tú. Y bueno, nada, quiero que te vayas al paredón con Alejandro. No lo decido yo, pero es un voto que te doy y te lo regalo. Y quiero decir también que te quiero muchísimo y tal, pero esta es la competencia. Y una cosa los lazos personales y otra cosa los fe. Claro que sí. Acepto, bueno, acepto tu decisión y estamos muy conscientes de los dos. Llegó este momento, estamos en la etapa decisiva. Ya nos queda una semanita nada más y, bueno, que gane el mejor. Bueno, vamos a hacer un recuento de la votación. Rodolfo, un punto. Luis Manuel, un punto. Y Luisana, un punto. ¿Ok? Vamos con el cuarto participante. Luisana. ¿Quién es tu amenazada? Mi amenazada es María E. Bueno, María E., como ya retomando lo dicho, ¿no? Llegó el momento de actuar, ¿no? Y como te dije ya, que gane la mejor y que sea lo que Dios quiera. Mi sueño y mi meta también es triunfar, ganar. Porque, bueno, ya basta de caídas y caídas y caídas. Yo también me quiero levantar y ser la mejor, ¿no? Este, lo que pueda pasarnos o no dentro de la casa, ya lo que nos queda es nada. Y salimos adelante, ya que hemos pasado tres meses con lo negativo y lo positivo, vamos a agarrar de lo negativo a lo positivo y para adelante, para allá. Bueno, yo te digo, bueno, acepto lo que me estás diciendo. Este, me alegra que en este tiempo nos hayamos conocido bastante y, bueno, podamos tomar esta decisión que no es fácil. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Que gane el mejor y que gane también el mejor ser humano. ¿Está bien? Que gane, va. Vaya, pues. Muy bien. Ahora vamos con el voto decisivo. El voto decisivo está en las manos de Alejandro. Por favor. ¿Quién es tu amigo, Salvador? Eh, Bambara. Por favor. Bueno, Bambara, como tú también bien lo dijiste, estamos ya en la recta final. Yo también quiero ganar. Este, es un sueño que... Lo he buscado desde hace muchísimos años. Eh, como quien dice, luchar por obtener lo que quiero. Y, bueno, ha llegado la hora de decirte, este es el último cara a cara que va a haber. Me gustaría darte un consejo, bien si lo tomas, si lo oyes, y es el siguiente. Desde que empezamos el programa, haciendo ya un recuento, este, tú entraste con un carácter bastante fuerte, igual que yo, ¿no? O sea, acabo de destacar eso, donde los dos tuvimos ciertos encontronazos, este, fuimos valientes y hombres para arreglarlos, ¿no? Pero, ha venido mejorando y te felicito, como tú también me has felicitado muchas veces, y te doy mil gracias por eso también. Pero, esta semana ha sido fuerte. Yo también estoy encerrado. Todos estamos encerrados. Y, también me dan ataques. Pero, esto aquí adentro me enseñó a controlarlos, ¿no? Y, si te soy sincero, o sea, no me gustó, este, no me ha gustado esta semana que ha pasado muchos tratos que has tenido contra mí. Te entiendo. Son cosas que, de repente, tú lo haces por juego, por descargar o por drenar. Pero, yo también necesito drenar. Y, uno en la vida hay que controlarse muchas veces.